Zidane fue este fin de semana. Por fin se dieron el sí, pero más adelante vamos a hablar de eso. Vamos a platicarlo, ¿verdad? Sí, porque entre los eventos que hubo este fin de semana estuvo el Baby Shower de Roma, la hijita de nuestra querida Maru Quesada. ¿Cómo se llama? Roma. Roma, linda, la bebecita de Maru Quesada. Y bueno, yo creo que muchos amuses estuvieron presentes, ahí estamos viendo a Kellen Díaz, varios amigos de Maru Quesada, Stephanie Galeano también estuvo presente en el Baby Shower. Y varias amigas de la talentosa, animadora, actriz, mamá. De todos. Maru Quesada, sí. Ay, miren, aquí está con Fernando Conor, tu pareja. Que todo el mundo había dicho que qué pasaba, que se habían separado, pero ahí está útil. Ay, sí, lo que pasa es que decían, ay, me han subido fotos. Pero es que las mujeres cuando se estaban barajadas se ponen medio difíciles. Y dijo, quiero borrar todo, así como ella. Quiero borrar mi pasado y que el pasado después... No, será que las hormonas se ponen complicadas, ¿verdad? Pero bueno, Maru que está ahí está con su querida pareja, con Fernando, su hijita también, Luciana, que es su primera bebé, que ahora es la hermana mayor. Y miren, Stephanie Galeano, esta fue la fotografía que compartió, que estuvo presente en el Baby Shower. Y Stephanie no andaba en Dubái y en Egipto. Ya volvió. Ya volvió, mi hijito, sí. Ay, Dios mío. Cada niñado lo pasa en fiesta, en fiesta. A vos, a vos, a vos. Tenía que estar presente en el Baby Shower. Con Maru son amigas de hace mucho tiempo. Sí, ¿verdad? Miguel, eso es lo que yo he visto. Son muy amigas y, lógicamente, un momento tan importante no puede faltar Stephanie. Sí, tenía que estar presente. Qué lindo, ¿verdad? Qué bonito esta bendición de Maru que está muy feliz. Y fíjate que Stephanie los invita a uno a los cumpleaños de los hijos, aunque uno no tenga hijos. Entonces, así, así, yo creo que con Maru, la relación de amistad y todo eso. Entonces, así es. Stephanie es así. Sí, yo creo que muy bonito una amistad que dure hace muchos años.